Breves del espectáculo Que Belinda motivaba en la voz, pero que Dana Paola humilla en la Academia Hola, les comento que Dana Paola se ha apoderado de los titulares debido a su escándalo como jueza del programa La Academia, donde explotó contra Gibran un ex participante que la llamó Seulera, por lo cual la cantante y actriz no dudó en ponerlo en su lugar en una emisión en vivo transmitida a nivel nacional. Su contundente respuesta se viralizó y aunque muchos la apoyaron, también hay quienes critican a la protagonista de élite, creen que se comportó prepotente, que abusó de su fama y poder para humillar al participante que fue sacado del programa. Algunos señalan que se propasó y que fue grosera, otros afirman que está en su derecho de defenderse. Ante esta situación, los internautas recordaron a Belinda y el comportamiento que tuvo cuando fue jueza del programa La Voz el año pasado, junto a Yair Lupillo Rivera y Ricardo Montaner. En esa ocasión, Belinda le dedicó unas emotivas palabras a un participante que buscaba ser seleccionado para pasar a la siguiente fase, pero nadie se giró. Belinda le dijo, Tengo este sentimiento de que le echó tantas ganas y me duele mucho no voltearme. Solo quiero decirte que admiro mucho que estés aquí, que disfrutamos mucho de tu interpretación, pero no te desanimes porque nunca es tarde para cumplir tus sueños y sentimos mucho los cuatro no apretar el botón. Fueron las palabras de Belinda quien se mostró a punto de llorar. Recordemos cuando Belinda proyectó empatía y bondad, cuando se conmovió por un participante que no tenía lo necesario para estar en el programa y lo alentó a perseguir sus sueños en lugar de humillarlo, escriben los fans de Belinda, llamándola un ícono y una reina que merece ser admirada. Algunos creen que Dana Paola debería aprender de la actitud de Belinda. Los comentarios de internautas mencionan, Belinda es mucho mejor que Dana Paola, es que Dana sí es seulera y las cosas como son. Pero también otros creen que la reacción de Belinda se debió a que conocía al participante de la voz y señalan que también ella una vez humilló a unas participantes en un programa de TV porque no se sabían su canción. Esa vez le faltaron el respeto al cambiarle la letra y sobre todo las coach que se burlaban. Aún así, ella respondió y defendió con buenos argumentos, respeto y profesionalismo, recuerdan los fans sobre el episodio que vivió Belinda. Sin embargo, otros señalan que no hay necesidad de comparar a las dos artistas, que las situaciones que ambas vivieron fueron muy diferentes. Las dos son buenas en lo que hacen y punto. Deberíamos de pedir una colaboración entre ambas en lugar de separarlas, señalan. Y bien, ¿crees que Dana Paola fue prepotente y Belinda es una dulzura? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.